¿Soltera? Sigo soltera. ¿Y el rumor de reconciliación tenés algo para decir? Dijeron en un programa... Son esas cosas mágicas que uno dice... ¿De dónde lo sacaron? No me enteré ni yo misma. Mirá vos. Pero es mentira entonces. Sí, no. No existen posibilidades, al menos por ahora. Si tuviese ganas de volver con vos, y veo esta nota, digo, uy, ya está. Ni en los sueños voy a poder volver con ella. Ya estaba todo hablado hace mucho tiempo. Cada uno sabe. Cada uno sabe. ¿Y el hecho de que los otros, digo, tal vez él decidiera hacer su vida, a vos no es algo que te moleste o sí? No, es lo lógico. Es lo lógico. ¿Le importa con quién? Uno se separa y el otro sale a hacer su vida, sobre todo el hombre, sale a divertirse. Sobre todo el hombre, sale a divertirse. Es lo lógico, lo imaginable. Hablando de diversión, viste que se curraron fotos con Barbie Vélez, que parece que saliera la susodicha, salió también de Noelia Marzón en su momento. ¿Te gusta Barbie para tu expareja? O sea, se dicen muchas cosas de mí, de él, está todo bien. Sí, pero vos no ha trascendido ningún nombre, no saliste a bailar con nadie, no al menos que te hayan visto, como que tal vez estás un poquito más cuidada. Y bueno, a uno se maneja como puede y como quiere. ¿Te gustaría? Digo, si ven y te dice, che, escuchame, estoy saliendo con Barbie Vélez. Es libre de hacer lo que quiera. ¿Lo viste ayer anoche en un programa de tele a él? ¿Le preguntaron, por si alguien no lo vio, cuándo fue la última vez que tuvo sexo, su hijo, la semana pasada? Bueno, ¿quién por él? No, ¿fue con vos? No, 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 claramente que no. ¿No te hace sentir algo en la panza de escuchar esas cosas por televisión, decirle, ¿por qué no te callás? No me interesa saber eso, que se enteren todos de eso. Fue un dato de más, no por mí, en general, pero si tuvo ganas de contarlo, lo hace feliz, vaya a él. Fue un dato de más, no por mí, en general, pero si tuvo ganas de contarlo, lo hace feliz, vaya a él.